Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, para que hable la historia de mí por los siglos, ay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y te quiero. Y solo deseo de estar a tu lado. Soñar con tus ojos, besarte en los labios, sentirme en tus brazos, que soy muy feliz.